¿Tú te acuerdas de un personaje muy chonchito, muy gordito, que tenía sobrepeso, que cantaba una canción que se llamaba Te Hacen Falta Vitaminas? Es Vitorino, ¿no? Vitorino, falleció, ¿no? Falleció Vitorino, así es. Bueno, pues nos dejó un tema musical muy bailable, muy divertido, a ver si la medicina no lo puede conseguir, que Te Hacen Falta Vitaminas. Estaba muy divertido, recuerdo ver el video y me divertía. Y aparte, pues sí te ponía a pensar, dice, ay, vitaminas, yo estaba chavito, y luego dice, vitamina, me hace falta vitaminas, ¿para qué me hacen falta vitaminas? Pues las vitaminas son buenas para mantener nuestras defensas elevadas y no enfermarnos y no sentirnos mal. Es por eso que el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana vamos a preparar un jugo multivitamínico y 100% natural. Ya vieron ustedes, aquí a mi vieja ya está trabajando, ya luego se pone, en lo que entra a la cocina se pone a trabajar, así me gusta, vieja. Perfecto. Se ponga a trabajar. Vamos a ver qué es lo que vamos a enseñar para este jugo multivitamínico. Necesitamos dos zanahorias, necesitamos seis naranjas, una manzana, una toronja, agua al gusto y hielo al gusto. ¿Cuál sería entonces el modo de preparación? Hay que lavar y desinfectar perfectamente bien todos y cada uno de los ingredientes. Luego con la ayuda de tu extractor obtener el jugo de las naranjas y la toronja. Mezclar todos y cada uno de los ingredientes con agua y hielo y si quieres podemos también agregarle un poquito de miel. Si le hace falta un poquito de energía, hay que agregar miel o bien también amaranto, el amaranto también nos da energía. Oye, algo bien importante, hay mucha gente que piensa que las vitaminas te dan energía y no es cierto. Yo he platicado, yo también tenía esa duda, yo he platicado ya con varios nutriólogos y me dicen que no es cierto, las vitaminas no te dan energía, lo que te da energía son cierto tipo de grasas no saturadas como las almendras, las nueces o las proteínas también. Hay ciertas proteínas, los carbohidratos te dan energía y ciertas proteínas también. Lo que pasa es que cuando tienes falta de vitaminas, bueno, traes cansancio crónico, eso es diferente. Por eso dicen que necesito vitaminas. Pero no, es que cuando te tomes algo cargado de vitaminas, pues te va a subir la energía. Bueno. ¿Qué te ayudo pues vieja? Si quieres ayúdame a exprimir un poquito aquí. ¿Qué te exprimo? Las naranjitas aquí. Las naranjas. Sí, por favor. ¿Ah, de qué lado? ¿Me cambio o qué? Sí, por favor, por favor, porque aquí está ya todo muy lleno. Y a ver. Perfecto. Y vamos a ir partiendo esta manzanita. Ok, estamos exprimiendo aquí. Vamos a exprimir de una vez aquí. Ya exprimiste tú la tronja, ¿va? Sí. Tronja y la naranja. Ah, pues a ver si puedo hacer las cosas a la vez. Vale. A ver si puedo. ¿Creen que pueda? ¿Ya está prendido esta vieja? ¿Cómo le hago? Ahí. Ahí está. Sí. A ver si puedo hacer las cosas a la vez. ¿Creen que pueda? Mira, con una. A ver si soy diestro porque dicen que generalmente los hombres no podemos hacer las cosas a la vez. Dicen. A ver. A ver si no. Ahí está. ¿Sí pude? ¿Qué fuiste, Rupito? Ah. ¿Cuál se está cayendo el jugo? No me asustes. No me asustes, Taquito. Otra naranja. Mira, mira, mira. Diesto. Ya aprendí. Mira, soy diestro. Ahí va. Ahí va, ahí va. Mira si pude. Y todavía si quieren le bailo. Me sorprende. A ver, ahí está la canción de Vitorino, ¿ah? A ver, súbale, súbale, Miris, porque no lo escuchamos. ¿Lo presentaban como? ¿Sabes cómo presentaban a Vitorino? ¿Cómo? Le presentaban. Aquí tenemos 150 kilos de rock. Válgame. Súbale, mija, súbale. ¿Qué hacen falta? Vitaminas. Oye, tú un personaje. ¿Quieres, Taquito? Taquito. ¿Qué traes, loco? ¿Quieres? Eso. ¿Quieres? Para que despierten. No. Ahí te va. Mira, esta sí tiene. Oye, mientras terminas de repartir las naranjas, vamos a platicarle a todo el público televidente dónde estamos realizando el rico jugo del día de hoy, en una cocina de cocinadas integrales deluxe, porque ahí usted encuentra los mejores materiales para realizar la cocina que siempre ha soñado la cocina de su sueño, señora. Así como usted la quiera. Clásica, contemporánea, moderna, vanguardista, el estilo que usted decida. Bueno, ahí lo va a encontrar y a un excelente precio. Ya lo sabe, viva de luz, el placer de elegir siempre lo mejor. Vamos a hacer mejor que te levantes de una vez. Ya. Ok, tenemos, ya sé que todo el jugo de la naranja. Sí. ¿Le ponemos poquita miel, vieja? Poquita. Ponle poquita, pues. No creo que necesita mucha porque la naranja está dulcesona y la manzana también. Sí, nomás poquita. Mucha riquito. Ahí está. Qué bárbara, vieja, ¿eh? ¿Cuánto le pusiste? Es que vas a ver que va a estar bien dulce. ¿Sí? ¿Tres? Por la zanahoria y por la manzana. Bueno, vitamina, hablando de vitaminas, tenemos aquí a unos compañeros que nos están acompañando unos chavos, que son alumnos del área de comunicación del Colegio Tereciano que nos están acompañando aquí. Precisamente ellos sí te echaron sus vitaminas, te da energía. Vea unos días, mire, saludos, aquí están en esta cámara del Jimmy. Ahí está, ayer nos visitan y le damos la bienvenida a Ana Sofía Hernández, a Jaqueline Pedrosa. Levante la mano, así como en la escuelita, como en la escuelita. Ana Sofía Hernández, presente, presente. Jaqueline Pedrosa, presente. Te voy a correr, ¿eh? Fernanda Antunes, presente. Muy bien. Andrea Hernández, Andrea y Anatole Quiroz. Anatole, saludos. Oye, Anatole, un nombre diferente. Anatole, ¿qué significa? ¿No sabes? Bueno, yo te recomiendo que vayas y te cambies el nombre. Te podría recomendar eso. No, esta parte está diferente, a la torre, a las bienvenidas. Y, por supuesto, aquí está el profesor Espíndola. Se le vio a su cartera, sin dinero, al profesor Espíndola, que trae a sus alumnos del Colegio del Tereciano. Bienvenidos al cafecito de la mañana. Aquí tiene su casa. Muy bien. Bienvenido, chicos. ¿Cómo vamos, vieja? Y, buena. Vamos a nada más. Y no me dejaste embornerle nada de mi menú. No, 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 no. Se salvó, gracias a Dios. Oye, ¿quieres más? Quedó bien rico, me gustó. ¿Quedó bien rico? Buenísimo, ¿eh? Aquí sobró uno por si lo quieren. Vámonos a una pausa, regresamos. Tenemos más, no se vayan. Vámonos a una pausa, regresamos 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 ¡Gracias!